¡Suscríbete al canal! Creo que no hay otra edición más que esta, pero no lo sé, no me importa. Desarrollada por la compañía japonesa con Herr Juarez en Shinjuku, Tokio, que creo que todavía sigue viva, Imagineer. Imagineer desarrolló este videojuego y se publicó en América, al menos por Ocean, Ocean de América. Que bueno, Ocean es una compañía originalmente japonesa, pero que ya después tuvo su base en Inglaterra y que después tiene la parte americana. Pero esta es Ocean de América, pero vamos a decir que es Ocean de Inglaterra, porque es digamos que la central oficial que duró muchísimo más tiempo fue la de Inglaterra. Entonces, Imagineer de Japón, publicado por Ocean de Inglaterra, vamos a dejarlo así, lanzado en exclusiva para la Nintendo 64. El 8 de septiembre del año 1998 es un juego de carreras single player como debe ser, single player o multiplayer que también se puede jugar. Y que tiene la característica de que también lo usa el Rumble Pack, se puede jugar hasta de dos personas. Y se juega bajo las reglas, por llamarlo de alguna manera, del Gran Turismo. El juego tiene la particularidad de que en Japón tuvo un par de pistas más y algunos vehículos distintos a los que viene la versión americana o europea. Pero pues es básicamente el mismo juego lo que te va a ofrecer en este caso. La verdad es que lo estuve jugando hasta hace relativamente poco, porque nunca lo jugué en su momento, por aquello de los años 90, finales de los 90. Yo lo jugué hasta hace poco que lo obtuve para mi colección y la verdad es que es un juego mediano. No es la gran cosa, tampoco estoy diciendo que es malo, pero sí se siente un juego que no es exactamente lo que tú quieres experimentar en un juego de carreras. Esto pues sí le trae algunos problemas al momento de querer, por ejemplo, generar rebases o generar una movilidad interesante. Pues no te la va a poder dar, porque este juego está pensado más bien como para una experiencia más. A ver, intentaron hacer un juego simulación, pero le salió un arcade y ni uno ni otro cuajó el asunto. Pero pues cada quien sus gustos, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos tarbus? En este videojuego vas a tomar uno de los distintos vehículos y vas a tener que manejar por pistas que son mucho más pegadas a la parte como de circuitos callejeros, podríamos decirlo. Aunque realmente tampoco es como que sea muy rebuscado el asunto de ello. En cuanto a calificaciones, este juego le fue bastante triste y eso lo podemos palpar también al momento de jugarlo. Por ejemplo, por ejemplo, IGN, fíjense esta calificación, le dio un 3.9 sobre 10. La Nintendo 64 Magazine le dio un 67. Nintendo Power un 6.7 sobre 10. O sea, estamos hablando de un juego que sacó malas calificaciones y la verdad es que cuando yo me pongo a jugarlo, pues sí me doy cuenta de por qué sacó eso, ¿no? Famitsu, que da 40, es la máxima calificación de Famitsu, le dio un 23, que estaríamos hablando como un promedio de un 6, 7 también. Y así nos vamos, o sea, no hay ninguna calificación que pueda ser buena. Edge le dio 5 sobre 10. Game Ranking es un 47%. O sea, nadie le dio la calificación más alta, creo yo, así a ojo de buen cuero. Es la que le otorgan la N64 Magazine o Nintendo Power con 6.7 y son bastante benevolentes. Porque pues Game Pro le dio tres estrellas de dos y así nos podemos ir con todas, ¿no? O sea, no es un juego que ustedes, yo, se los pueda recomendar. De hecho, How Long To Be dice que este videojuego tiene una duración de una hora y media y es una hora y media de estar aburriéndote. Porque la verdad es que con una sola carrera tienes para decir, con previso, ya me voy. No es la gran cosa, insisto en eso. Rarity Guide lo pone con una rareza del 23%, lo cual también lo hace un juego pues bastante normal de encontrar. Y sobre todo en tierras mexicanas en donde muy probablemente sí se lo puedan topar. Ahora vamos a ver mi juego, para ver las condiciones de cómo está el juego que yo tengo aquí en mi colección. No me acuerdo exactamente cómo está, pero vamos a averiguarlo en este instante. Vamos a abrirlo y sacar el cartucho. Aquí está, está un tanto lastimada la portada. Está rota y pues toca discos, ¿no? Está tocadita, tocadita la portada que tenemos por acá. Ahora, hablemos de precios, es un juego bastante común, insisto, tampoco. Mira, aquí dice que 250 pesos, no me costó eso, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Price Shirting dice que este juego está en 13 dólares en formato luz, que sería como este caso. Alcanza los 40 dolarucos en caso de tenerlo con manual, caja y todo original. Nuevo, ahí sí está caro. No sé por qué, pues nada más por el chiste de tenerlo. 225 dólares completamente nuevo y graduado alcanza los 247 dólares. La verdad es que es un juego que yo no me atrevo a recomendar. Es un juego que para mí es del montón, como algunos otros de la Nintendo 64 para ser más preciso. Pero bueno, aquí está. Puede ser que alguien diga algo que valga la pena de este juego. Tal vez los vehículos, tal vez las licencias, no lo sé. Yo como no soy de conocer ese tipo de cosas, pues me voy a un lado con ello. Y pues simplemente les digo, a mí no me entretuvo este juego. Lo dejo votando por si alguien más se anima a decir que vale la pena. Muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando en juegos de videojuegos. En este momento hay 1, 2, 3, 4, 5 juegos de letras anteriores. Y luego ya regresamos a la letra G, que es donde estamos a punto ya de terminar con esta letra para por fin pasar a la letra H. Muchas gracias, cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Gracias por haberlo visto y adiós.